¿Ahí dónde estás? ¿Cómo es? Hay luz, está oscuro, flotas, estás parada, revisa. ¿Estoy aquí? Por supuesto que vas a estar aquí, toda la sesión. ¿Vas a ser consciente de lo que pasa afuera, de lo que pasa adentro, de los ruidos, de todo? Ahora dime, ¿algún recuerdo de tu infancia doloroso? ¿Alguna situación triste? ¿Algún momento donde te sentías mal? Ve a ese momento y vive en cielo. Gracias. Gracias. Puede ser algún abandono, algún maltrato. Golpes, abusos, tristezas profundas. Tráete ese recuerdo a tu mente. Salgo. Palajar este recuerdo. ¿Alguna forma afuera a tu mente? ¿Cómo está ahí donde estás? Cuéntame En el cuarto ¿En dónde? En el cuarto ¿En el cuarto? Ajá ¿Y ahí eres chica o grande? ¿Adulta? 17 Tengo 17 años Ajá ¿Y qué está sucediendo ahí? No hay novio Ahí está tu novio ¿Y qué está pasando ahí? No me acuerdo ¿Me hablas más fuerte? No, no recuerdo ¿Ahí estás en esa habitación? Sí ¿Y qué haces ahí? No, no recuerdo Voy a hacer conmigo ¿Por qué? ¿ Que no puedes No puedo correr ¿Cómo se llama ese novio? Marco Bien Y dime, ¿cómo va vestido Marco? Trae una playera blanca ¿Trae una playera blanca? ¿Y qué hace él? ¿Qué te dice o qué está haciendo? Me besa ¿Me besa? ¿Él te está forzando? No Muy bien ¿Te sientes bien ahí con Marco? No sé ¿Y cómo no sabes? Tengo miedo ¿Y de qué tienes miedo? ¿No te gusta estar con él? Solo besarlo ¿Y él quiere algo más? Sí Bien Voy a contar del 1 al 3, Alma Y cambias Quiero hablar con Marco Uno Quiero hablar con Marco Dos Eres energía Permite que se exprese Eres canal de comunicación Tres Cambia Marco Marco ¿Qué está pasando Que Alma no quiere? ¿Qué haces que a ella no le gusta? ¿Qué haces que a ella no le gusta? Almita Almita, ¿qué dice? ¿Perdonas a Marco por abusivo? Sí Bien Bien, entonces perdónalo Ahí desde el fondo de tu corazón Puedo agregar el siguiente ¡Perdónalo! Cree Bueno ¡Perdónalo! Tres Puedo daguajar Valdera Pérek Bien Puedo 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 ¿Ya lo perdonaste? No. ¿No dijiste que sí? ¿Cambiaste de idea? No lastimó. ¿Por qué te lastimó, Anita? ¿Qué hizo? Lo hizo a fuerzas. Lo hizo a fuerzas. Así es. Perdonar, Alma, no es estar de acuerdo con eso que está sucediendo. No es dar tu consentimiento de que suceda algo que no quieres. Perdonar es liberarte de ese dolor, de ese pasado. Que ya está, por cierto, muy pasado. Ya se fue hace muchos años. Sí. Más de veinte. O veinte, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, ¿lo perdonas para liberarte? Sí. Bien. Entonces, perdónalo. Y libérate. Bien. 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 De acuerdo. Bien. Vamos ver. y ahora vámonos a otro momento que te hubiera afectado ve bien profundo lo estás haciendo muy bien ve bien profundo puede ser algún momento en la infancia o en tu adultez alguna tristeza algún abandono un miedo ve bien profundo estoy en el cuarto estoy en mi cuarto salgo salgo me arrastro en el piso me arrastro en el piso me escondo en un sillón ahí está mi mamá con un hombre ahí está mamá con un hombre no está encima de ella no me gusta y no me gusta ¿cuántos años tienes? seis tengo seis años ¿y qué piensa esa niña de seis años al ver eso? no me gusta me pone triste me pone triste las personas cuando se aman Almita normalmente demuestran así su afecto acariciándose besándose y teniendo intimidad que eso es lo que está sucediendo ahí cuando tú seas adulta también vas a demostrar así tu amor pero no pero solos y ella no está sola no la sala está en la sala eso es en un cuarto en eso tienes toda la razón estoy de acuerdo contigo para hacer esas demostraciones de afecto tiene que ser a solas no en una sala no está en está en en una cena en una cena con unas cortinas rojas con unas cortinas rojas tiene una bata rosa esta con con otra persona esa es la misma ocasión o otra? no, otra otra? también en la sala? no no cocino ahora en la cocina es que mamá cree que estás dormida no no estoy dormida el día que la vi la tapó fui corriendo al cuarto cuando la viste se tapó y te fuiste corriendo a tu cuarto si ahora yo voy a contar del uno al tres y cambias quiero hablar con mamá quiero hablar con Mavi permite que se exprese vamos a ver que explicación nos da uno dos tres cambia Mavi que está sucediendo no 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 pero si estás en la sala o en la alacena lo más probable es que se levante uno de los niños y te vea ahora ya se espantó Almita ¿qué vas a hacer? no no ¿cómo que nada si se asustó la niña? no ya se le olvidará no se le va a olvidar cuando tenga más de 30 años lo va a seguir recordando con dolor habla con ella perdóname perdóname estoy llorando le quieres dar un abrazo a mamá por andar ahí en la cocina y en la sala sin ser cuidadosa porque eso no se debe de hacer ¿le das un abrazo a mamá? sí sí dile todo el miedo que sentiste una niñita de seis años claro que le da miedo se asusta habla con ella perdóname 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 a mamá por no ser cuidadosa por hacer esas demostraciones de afecto ahí en la sala sí bien ahora dile a mamá que le perdonas no 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 Y ahora que ya perdonaste a mamá Me entregas ese susto, yo me lo llevo Ya no hace falta, ya pasó mucho tiempo Ya no necesitamos ese miedo, ese susto Ponlo ahí en mi mano Ya está ahí Ahora me lo estoy llevando Me estoy llevando ese susto Me lo llevo, me lo llevo, ya no lo queremos Hazte consciente de cómo se va ese miedo, ese rencor Fuera Y ahora sí puedes poner cosas bonitas Puedes poner una puesta de sol Una playa bonita El amor que sientes por tus hijos Su carita sonriente Tu amor por ellos, por cuidarlos, que siempre estén bien y seguros Sí Todos ellos Bien Ahora vámonos a otro momento Que te haya afectado Que te haya afectado Golpes Maltrato Mi mamá Me pega mucho Me pega mucho Con muchas cosas Con muchas cosas Y dime con qué te está pegando ahí Yo le pongo Con sus chancletas Con sus chancletas Con sus pantuflas Cuando llega Le sobo sus pies Le sobo sus pies Y ella se enoja siempre Y ella se enoja siempre Me pega con ellas Y me pega con ellas Y por qué se enoja si le está sobando los pies Yo cansaba Mi hermano Siempre dice Miente ¿Y tu hermano siempre qué? Miente ¿Te acusa con ella? Sí Dice que yo fui Y no me cree que no fui yo ¿Te echa la culpa de las cosas? Sí Es muy mentiroso Es muy mentiroso Tengo ocho años Tengo ocho años Ahora en mitad Ve bien profundo Profundo Ve muy profundo Busca una vida Donde fuiste igual que René O peor Ve bien profundo Viaja a través del tiempo y del espacio Permite que tu espíritu te lleve Justo a ese momento Ve ahí Y dime ¿Ya estás ahí? Sí Cuéntame ¿Dónde estás ahí? Un caballo Voy en un caballo Y tengo Mucha gente ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mucha gente ¿Hay mucha gente ahí? Sí ¿Y tú ahí eres hombre o mujer? Hombre Hombre ¿Eres joven o viejo? Joven ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Héctor Héctor ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Profunda ¿Eres hombre de campo? Sí ¿Y qué año es ahí? Mil ochocientos Setenta Mil ochocientos setenta ¿Tienes familia? No ¿Y hacia dónde te diriges? ¿Por qué vas con tu caballo? Porque los hombres trabajen ¿Quieres que tus hombres trabajen? Sí ¿Tienes peones? Sí ¿Y cómo los tratas? Bien Les doy arroz Les doy arroz A su casa ¿Y tú tienes familia? Héctor No Mi mamá ¿Tienes mamá? Sí Sí Bien ¿Ella es buena contigo? Sí Bien Está muy grande ella ¿Ya está muy viejita? Sí Le besó su frente Le besó su frente Le besó su frente Hicieron las trenzas blancas Ajá Y un reboso Y un reboso Bien Y dime Y dime ¿De qué nacionalidad eres? Yo estoy en Monterrey ¿En Monterrey? Algo Sí Bien Héctor ¿Tu salud es buena? Sí ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? 27 27 Bien ¿Y hacia dónde te diriges? No Cuida Cuida Mis Caballos Cuida Los caballos Sí ¿Eres rico? Sí Ajá Tengo una casa bonita ¿Tu casa es bonita? Sí Ok Adelántate en esa vida Héctor Adelántate un poco en esa vida Busca un momento importante Que te haya afectado Que te haya marcado de alguna manera Busca ahí Uno Dos Tres Ya estás ahí Y dime ¿Qué está sucediendo Héctor? Me no tengo una pierna Perdiste una pierna Sí Sí ¿Y cómo fue? Un balazo Un balazo Un balazo Sí Se le fue a alguien Se le fue un balazo a alguien Sí Sí Pero es trabajador De ahí Es un trabajador de ahí Sí Sí ¿Y qué le hiciste? Nada Ahí trabaja Conmigo Conmigo Sí Sí ¿Y quiénes son? Sí ¿Y quiénes son? Es hermano Es René ¿Es René? Bien Ahora ve bien profundo, profundo Y busca desde donde se están encontrando Y busca desde donde se están encontrando Estamos pequeñitos Estamos pequeñitos Estamos jugando Revisas Era muy bueno Era muy bueno No sé qué le pasó No sé qué le pasó que me pega tanto Ubícate en ese momento en el que pierdes su pierna ¿Ya estás ahí? Sí Y dime Héctor ¿Cómo se llama ese hombre al que se le fue el tiro? ¿Víctor? ¿Víctor? ¿No lo castigas? No Un accidente Fue un accidente Fue un accidente Ahora adelántate un poco más en esa vida, Héctor Y busca un evento igual de importante Se murió mi madre Se murió mi madre Estoy solo con ella ¿Estás solo con ella? Sí ¿Acepta su muerte? ¿Acepta su muerte? ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? No No Solo la cuido siempre ¿Cómo? La cuido siempre yo Yo ¿Y dónde la entierras? En un jardín En un jardín Bien Adelántate un poco más en esa vida Y busca un evento que te haya impactado Alguna situación fuerte que viviste Adelante un poco más en esa vida Los animales Tu ganado Los he vendido Los he vendido ¿Y por qué te deshaces de tu ganado, Héctor? Pues, ya no tengo ganas de hacer eso Ya no tengo ganas de hacer eso ¿Y cuántos años tienes ahí? 65 ¿Ahora sí tienes ya familia? No ¿También vendes las tierras? No No ¿Tu salud es buena? Sí ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Estoy en la hamaca ¿En dónde está? En la hamaca En la hamaca Ajá Y ahí estás tranquilo Bien Bien Unos vacas Ahora vete al último momento de tu vida Ahí De esa vida Vete al final de esa vida Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? La gente llora Tu partida Sí Te querían mucho Y dime ¿Estás en la luz o ya vas hacia la luz? Voy a la luz Bien Mucha luz Mucha luz Mucha luz Ahora que estás en la luz Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Ajá A tratar bien a la gente ¿Cómo? A tratar bien a la gente A tratar bien a la gente Ajá Bien Ayudarlos Ayudarlos Para que coman Muy pobres Son muy pobres Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Alma? Que ayude siempre Que ayude siempre Siempre Ayuda a ella Ajá No le importa No comer Y la da a mucha gente Héctor Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Quieres pedir autorización a la luz? Para retirar de Alma ¿Las dolencias de su cuerpo físico? Sí Bien Pide autorización a la luz, Héctor Sí ¿Autorizaron? Sí Excelente Gracias ¿Qué? Las tres Vibramos ¿Qué? Qué? ¿Qué? Qué? ¿Neces, qué? ¿Qué? 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 Cabe Ahora retira de ella Todas sus dolencias Enfermedades Almita aprovecha la oportunidad Y entrega todo eso Se quiere ¿Cómo? Se quiere llevar todo Se quiere llevar todo Se lo doy Bien, entregale todo eso Bien hecho Ahora puedes poner en tu corazón Agradecimiento Siempre a ti tú ¿Ya está? Sí Bien Ahora el universo lo permite Busca una vida Donde tenga que ver con René Busca una vida Donde se deban algo Donde hubo algún trato Algún convenio Busca de dónde viene Esa mala relación con tu hermano Ve muy profundo Uno Ve profundo Dos Dos Tres Ya estás ahí Tres Tres Podiene No Vamos a prestar Tres Me